Y ya lo adelantábamos, hoy conversamos con el maestro Alejandro Lleras sobre un nuevo proyecto, un nuevo espacio que inició el jueves pasado en la sede de la UNIAC de Villaclara. En la Unión está la Cámara. Ajá, eso, además a mí me resulta muy gracioso, para reforciéndose, en la Unión está la Fuerza, y en la Unión es la Unión de Artistas y Escritores de Cuba y la Música de Cámara, que yo creo que es un proyecto para eso, para potenciar la Música de Cámara y además potenciarla con los jóvenes, con y para los jóvenes. Y entonces muy vinculado, por supuesto, estresamente vinculado, hecho también para la enseñanza artística. Bueno, ¿de qué va un poco? Cuéntame un poco de qué va. Ajá, mira, este es un proyecto, tú sabes que hago música de cámara y dirijo Rapture hace varios años y siempre había querido tener una especie de concurso, porque primero va a comenzar como un festival y vamos a hacer una especie de selección de las distintas agrupaciones. Y en la enseñanza artística de música, en el nivel medio, hay una asignatura que se llama Música de Cámara. Exactamente, eso es lo que buscamos en la escuela, seleccionar varios grupos, porque hay muchas agrupaciones y por supuesto también seleccionar los maestros que nos servirían de jurado también siempre en todas las partes y el apoyo de la escuela, o sea, el vínculo con la escuela, por supuesto, ha sido muy estrecho con la subdirección de música, con Arasai Lima, está también la jefe de cátedra de Música de Cámara, Irina Toledo, que también es directora de la Orquesta Sinfónica y han sido de un apoyo increíble para que se desarrollara todo este proyecto. Y entonces estamos en esta primera etapa, que son estos dos primeros meses para seleccionar y por supuesto también agradecer a la UNIA, que por supuesto fue la que abrió sus salas y nos recogió. Y entonces todavía estamos en el proceso de acomodarnos, porque también este primero fue aquí en la casona de la UNIA, pero también queremos desplazarnos para la escuela, que creo que sería el lugar ideal para hacer este tipo de proyectos. Me comentabas antes de empezar la entrevista de la importancia de estos proyectos para incentivar a los jóvenes en la música de cámara. Ajá, bueno, te decía eso, que lo primero es ocupar de la mente en algo productivo, en algo importante para el espíritu y para ellos y yo creo que para los demás y enseñarles de alguna forma, porque también este proyecto lo que busca es vincular a los jóvenes con raptus y mostrarles de alguna forma, cuando yo era estudiante el premio, no era algo material, era espiritual, era tocar y hacerlo bien. Y entonces lo que me propongo con esto es que los muchachos de alguna forma encuentren ese encanto de hacer la música y hacerla correctamente, hacerla bien. Y bueno, es eso lo que estamos buscando. Muchísimas gracias, maestro, por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes. Y ya usted lo supo en esta autopista virtual sobre este nuevo proyecto. En la unión está la cámara, conversamos hoy por hoy. Y como siempre cerramos el recorrido, pero volveremos en próximas transmisiones.